La nómina de beneficiarios de la beca BL, la beca de experiencia laboral que coordina la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ya fue publicado y pueden consultar en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram el listado de beneficiarios. Allí van a encontrar un listado de 165 estudiantes, no solo de los departamentos académicos de Capital, sino también de las sedes y delegaciones del interior, que van a comenzar sus primeros pasos, sus primeras experiencias laborales en la universidad, en distintas áreas, siempre en el marco de la virtualidad. Este año viene con este desafío nuevo, dado por la emergencia sanitaria, pero que seguramente permitirá que los estudiantes adquieran nuevas herramientas y habilidades, que justamente también los estudiantes van a ser un apoyo esencial en esto que venimos conversando desde el principio de año, que tiene que ver con la migración hacia la virtualidad, van a ser un apoyo muy importante en ese ámbito. Los que son beneficiarios van a recibir un correo en privado que les van a indicar los pasos hacia ir, cómo se creará también su cuenta bancaria de ser necesario y, por supuesto, el área al que serán designados dentro de la Universidad Nacional de La Rioja. La experiencia laboral tiene una carga semanal de aproximadamente 15 horas y se puede ir, por supuesto, evaluando de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes para que, como dijimos, puedan tener sus primeras experiencias laborales en la Universidad Nacional de La Rioja.